Hará tres sábados fue, un poquito más, un mes, un mes y piquito, estuvo aquí Carlos Tomada, el ex ministro de Trabajo, actual jefe del bloque Unidad Ciudadana, la legislatura de la ciudad de Buenos Aires, y el tema era, es, situación mundo laboral en general, calidad de empleo, calidad del trabajo, y surgió al aire, con Tomada, la probabilidad de dedicarle más tiempo al tema, sobre todo en un momento en el que avanzan algunos factores de ese mundo del trabajo, del empleo, ligados a la flexibilización, a la precarización, y dijimos, bueno, bárbaro, y aquí está de vuelta Tomada, pero en este caso además acompañado por el abogado laboralista Juan Manuel Otaviano, que es investigador del Centro de Estudios del Trabajo y el Desarrollo, el CETID. Y encima, justo, esto sí nos lo calculamos, la presencia de ambos, y si se quiere, en particular de Otaviano, coincide con una noticia de las últimas horas, acerca de lo ocurrido con, en el sindicato de aplicaciones de plataformas, ¿no? De personal de plataformas. De personal de plataformas. Les propongo escuchar, gracias Carlos también por estar nuevamente, les propongo escuchar estos dos minutos y monedas de presentación temática. El primer conflicto en una plataforma, en una app, en una aplicación de celulares. En 80% estamos con personas que estamos a tiempo completo, tiempo completo son 10 horas diarias, 7 días a la semana. Roger Rojas es titular de la Asociación de Personal de Plataformas, APS. Firmamos términos y condiciones digitales que ellos establecen, la facturación es directamente a ellos, ellos nos depositan a nosotros cada 21 días. Tiene que ver con que mucha gente utiliza aplicaciones, utiliza... Globo es la app que te trae lo que quieras. La posibilidad de una, bueno justamente, de una aplicación para poder trabajar. Analizar la tecnología por sus ahorros en términos de supuestos costos laborales, implica un desconocimiento, no solo de cierta lógica económica, sino también de procesos de organización del trabajo y la producción, que hacen de algunas de estas supuestas promesas una quimera. Más allá del deseo de quien pide pizza a domicilio, que la misma sea entregada en la puerta y no tener que ir a buscarla abajo, hay una serie de factores que tornan la propuesta en poco viable, al menos en el corto plazo. La nueva distopía tecnológica del capitalismo, o la continuación de la lucha de clases por otros medios. Un artículo de Daniel Koster. Hay una idea, un proyecto con que ellos llegan, pero la realidad es otra. Nosotros tenemos relación directa con ellos, nosotros ponemos todos los recursos de trabajo, todos, el mantenimiento, los teléfonos celulares, los planes, si nos sucede algo en la calle, con este tipo de accidente, los cubrimos nosotros. Y estas empresas lo que ponen son dos computadoras, en una oficina que no es de ellos, y se están haciendo millonarios, y nosotros estamos viendo que en la calle estamos dando todo y no están siendo reconocidos. en todo el humo de la economía colaborativa. Y salario fijo o mínimo no tenemos. En la calle disponible no nos garantizamos un salario, porque no tenemos. Y es que pueden estar 10 horas y casi 200 pesos. Las imágenes esas que estamos viendo acá en Buenos Aires, ¿es en Buenos Aires solamente o es...? Buenos Aires, Córdoba, Mar del Plata, Mendoza. Acerca también. Rosario. Buenos Aires, Córdoba, Mar del Plata, Rosario. De virtuales... ¿Qué figuras se puede encontrar? Porque me sale precarizado con grilletes, te aparece la imagen de esa gente en moto, con una mochila de pisas cargada, corriendo de un lado para el otro. un símbolo quizás de la precarización, quizá máximo, digo, por lo menos visualmente. Esto es lo que me parece, ¿no? Sí, para entrar en el tema y cederle... Y no para hablar solamente de esto, ¿no? No, no para hablar de precarización en general, lo que pasa que en lo visual... Lo que pasa que el debate... Me parece que el debate que se nos viene planteando y que ahora estas imágenes que vos haces son lo que empiezan a hacerlo bien visible... Es decir, que estamos transmitiendo en directo por Facebook Live también. ¿Ah? Bien. Este... Es un... El debate sobre lo que se ha dado llamar el futuro del trabajo o el trabajo del futuro, y en realidad de lo que se trata es de poner en discusión y en acción para contener los daños de una simplificación, de la cual esta manifestación es la más clara, de que parecería que la presencia de la tecnología, la presencia de nuevas demandas, heterogeneidad de demandas y demás, se resuelven vía la precarización del trabajo. Y eso no es cierto. O por lo menos parecería que existe el camino de demostrar que puede haber nuevos servicios, nuevas tecnologías mezcladas con las nuevas demandas de la gente, pero con trabajadores protegidos. ¿Quién dijo que no? En el caso de los trabajadores de plataformas, ¿Eso explota en particular en el último tiempo a nivel de que de miles de trabajadores o todavía no? El caso de Rappi, por ejemplo, Rappi, sí. que es una de las empresas de envío de productos a domicilio, desde febrero que apareció la aplicación hasta hoy... De febrero de este año. De febrero de este año que apareció la aplicación hasta hoy, se capacitaron, y entre comillas capacitaron, es decir, ingresaron a trabajar en la plataforma más de 15.000 repartidores. ¿15.000 de febrero ahora? Eso no quiere decir que haya 15.000 repartidores de manera permanente hoy en la calle. Por el contrario, lo que dice es que atravesaron esa aplicación 15.000 personas, y la aplicación cada tres meses descarta, ¿no? De a miles, a los repartidores... Hay un plazo de tres meses de rotación, ¿no? Porque al principio los trabajadores están a gusto, ¿no? Pueden ganar 15.000 pesos, 20.000 pesos por mes... ¿Qué te iba a preguntar? ¿Cuánto ganan? Al principio, esas cifras. ¿15.000? Viajan, trabajan 10 horas por día o más... Todos los días, ¿no? ...todos los días, con horas... ¿Todos los días quiere decir lunes a lunes? De lunes a lunes, con horas pico, ¿no? Los horarios donde hay pedidos de gastronomía, a la noche, sábado a la noche, viernes a la noche... Al principio es maravilloso, ¿no? Trabajan todo el tiempo, reciben viajes todo el tiempo, y la aplicación al mes, mes y medio, aplica filtros sobre los trabajadores que están hace más tiempo para asignarles menos pedidos. Y que se vayan. Como, obviamente, el bloqueo... Eso que es automático por programa, me imagino. Es un filtro, es un algoritmo. Es un filtro, es un algoritmo. Es un algoritmo que a los que están hace más tiempo le asigna menos viajes, y le dice, mirá, ya se acabó tu tiempo, ahora anda a buscarte otra cosa, esa es la sugerencia de la aplicación, andate, y como el despido o el bloqueo no tiene ningún costo porque no están registrados, están como cuentapropistas, ¿no? Esa es la relación que tiene el repartidor con la aplicación. Trabajan como cuentapropista. Entonces, irse no tiene ningún costo para la aplicación. Se van, vienen otros, otra tanda de miles... Otra tanda de miles y retoma el circuito. Y este circuito vuelve a empezar, pero con una expansión territorial, y de mercado de las aplicaciones en las ciudades, aceleradísimo. Es decir, en febrero, las dos aplicaciones de envíos de repartos a domicilio no estaban en Buenos Aires, aparecieron a fines de febrero, y hoy son parte del paisaje urbano, ¿no? Sobre todo los trabajadores, que es esta figura... Es terrible. Esta exhibición, esta exhibición de gente precarizada. ¿Qué me dijiste? Ahora es Buenos Aires, Rosario, Córdoba... Córdoba, y Mendoza, Mar del Plata... Escúchame, y se armó un sindicato del cual vos asesoraste. ¿Qué pasó con eso? Sí, sí. Es interesante contar la historia de Roger, que es el... Roger Rojas. ...que fue elegido delegado, digamos, primero, y después secretario general de este nuevo sindicato, que llegó a principio de año a la Argentina. ¿Es colombiano? Es venezolano, de Caracas, vino expulsado de la crisis, digamos, dejó a su familia, y lo que quería era buscar un trabajo sencillo de comenzar, ¿no? Bueno, como todo migrante, ¿cómo consigo trabajo rápido? Bueno, están estas aplicaciones, lo recomendaron, empezó a trabajar, y como te contaba, los primeros días, el primer mes, fue maravilloso. Fue el trabajador que más envíos realizó en la aplicación en el primer mes. En un momento se dio cuenta que los viajes se los asignaban, y que él no era parte de la economía colaborativa, él no era un... él no era un... él no era un... él no era un socio, él no era un microempresario, sino que lo que era era un trabajador, y le estaban asignando viajes de manera directa. Fue consciente de la mentira, ¿no? De la mentira de estas aplicaciones, que es suponer que no hay jerarquías, entre, pongamos, Uber y un chofer, porque calificar de socio a un chofer de una multinacional es cuanto menos exagerado, digamos, pero supone que no hay jerarquías entre ellos. Ese es el origen... de la categoría... de la figura simbólica del emprendedurismo... Sin dudas, sin dudas. ¿No es la fantasía esa? Sin dudas. Y como la promesa... Hay una frase... hay una frase muy, muy interesante que ellos... este... la repiten... la repiten siempre, ¿no? Y nos hacen creer que son... que somos emprendedores y nos tratan como esclavos, ¿no? Claro. Esta es... claramente la figura. La propuesta de... de estas empresas para reclutar socios, microemprendedores, es... te podés convertir en tu propio jefe. Ah. Podés ser como nosotros, vendría a ser, ¿no? Vas a estar a la par de la gran multinacional. De esta manera vas a gobernar tu tiempo, vas a gobernar tu vida privada, podés trabajar cuando querés. Obviamente, esto, al menos en estas plataformas, no es cierto, no tiene nada de colaborativo, hay jerarquías, por supuesto, y esa jerarquía que existe es la que tendría que ser regulada. Está hablando Juan Manuel Otaviano, abogado laboralista e investigador del Centro de Estudios del Trabajo y el Desarrollo. Ayer hubo... ayer o antes de ayer hubo novedades con el tema de Rojas que fue quien armó el sindicato, ¿no? Lo que sucedió es que, como tantas otras veces, el sindicato fue hasta la sede de la empresa Rappi, de donde están contratados la mayoría de los trabajadores que están organizados en este sindicato, fueron a la sede de la empresa a reclamar, a dialogar, a decir, bueno, vamos a pensar por lo menos la posibilidad que nos den un ART porque no tienen seguro de riesgos en algún tipo de salario fijo. Los recibieron un personal administrativo de la empresa y dos horas después de esa reunión que fue acompañada por muchos trabajadores los bloquearon. Bloqueo y utilizo el término para poder contar qué significa el bloqueo equivale a un despido, ¿no? El bloqueo puede ser una suspensión de una hora, de dos horas o puede ser una suspensión definitiva. Es decir, los despidieron. Te despiden a partir de que te bloquean el acceso al programa. Te aparece un mensaje en la aplicación que vos utilizas para trabajar que dice ha sido desactivado. Fuiste. O sea, ya no te ponen ni el filtro directamente. Nada, no podés acceder a la aplicación por lo tanto no podés recibir pedidos, por lo tanto no podés trabajar. Además de Otaviano nos acompaña Carlos Tomada. Las 10.54 Carlos Tomada el ex ministro de Trabajo en la semana en la que además ya que hablamos de precarización con el disparador de los sindicatos o el sindicato de trabajadores de plataformas de nueva forma de esclavitud digitalizada si se quiere a la que estamos asistiendo en algunas de las principales urbes en una de las semanas decía en la semana en que se anuncia la ida del secretario de Trabajo ya devaluado porque había caído el rango del ministerio y sin reemplazo porque lo absorbe el propio Dante Sica también eso es muy simbológico ¿no? O sea salud no es más ministerio y trabajo ya ni siquiera va a ser secretaría. Es más simbólico si querés ¿no? Porque justo en el momento que Macri empieza su campaña contra los 70 años donde la Argentina aspiró a la construcción de un estado de bienestar donde se soñaba igualitaria donde atravesada por miles de conflictos políticos este pasaron y se lograron muchos derechos que según Macri hay que destruir simbólicamente degrada cuatro ministerios ¿no? estos tipos manejan mucho el simbolismo por eso yo no creo que haya sido casualidad por un lado derogan degradan a salud y trabajo dos ministerios que fueron creados en oportunidad de la constitución del 49 y cuyos referentes fueron Ramón Carrillo y Juan Perón digo personas simbólicas si las hay pero también se toman la molestia de degradar dos ministerios creados por Cristina Fernández de Kirchner ni que dan cuenta de los nuevos tiempos como es el Ministerio de Ciencia y Tecnología y el Ministerio de Cultura es decir que simbólicamente apuntaron a los 70 años hay un aspecto que estábamos comentando fuera de micrófono estamos transmitiendo en directo por Facebook Live les recuerdo que comentábamos fuera de micrófono y que me parece iba a decir ver el vaso medio lleno de la cosa que estamos hablando y suena un poco ampuloso pero al menos acá a propósito de RAPI de estas condiciones de esclavitud urbana si se quiere que estábamos comentando por lo menos acá se armó un sindicato este es un distingo argentino ¿no? sí bueno no sé Juan que estuvo metido en eso yo digo simplemente esto que a mí me parece que está insisto con la idea si las plataformas son el trabajo del futuro bueno entonces que que los trabajadores se puedan organizar que puedan de manera tal que haya uso de tecnología sin ningún problema pero que compitan lealmente con el con otros sectores porque si no se genera un desequilibrio donde la variable de ajuste de la competencia va a ser la esclavitud de los trabajadores cuando vos tengas trabajadores más esclavos este vas a ser más competitivo y eso es el rol que tiene en el sindicato también ¿qué decías vos Adriana también fuera de micrófono acerca de una situación personal que tiene que ver con lo que estamos hablando que no debe ser el único caso y que aparentemente no por lo que me dijeron en la tarjeta de crédito jamás se me ocurriría pedir rapi por teléfono ni nada porque se le parezca y sin embargo me aparece en el resumen el resumen de la tarjeta de la tarjeta de crédito veo con consumos por 700 y pico de dólares la verdad que no he viajado recientemente no se me ocurriría hacer consumos en dólares en Argentina estaría un poco mal de la cabeza y cuando veo el desglose era rapi 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 por el total de pequeñas como se llama cupones bueno obviamente hice la denuncia y apenas me toma la denuncia la propia operadora de Mastercard me dice y acá debe haber fraude pero bueno vamos a investigar hay un elemento que tiene que ver con las regulaciones las aplicaciones manejan la relación de datos el intercambio de datos no solamente entre las empresas y los trabajadores sino entre las empresas y los clientes es decir no estamos hablando solamente de rapi no rapi globo uber cabify me parece cabify tampoco llamo cabify si o sea no solo tiene que ser regulado en función de cierta protección de los derechos de los trabajadores esta economía de plataforma sino también tiene que haber algún tipo de control o regulación respecto del control que las aplicaciones hacen de los datos de los clientes porque uno de los mayores activos de estas aplicaciones es el manejo de información en función de estos datos y estos datos si no son si no son controlados y lo manejan las aplicaciones van a sufrir las filtraciones y los problemas ¿no? de intimidad ¿no? de derecho de consumidor que sufrieron por ejemplo plataformas como Facebook ¿no? que hace un año tuvieron que dar cuentas ante el Congreso de los Estados Unidos por filtraciones y mal uso y mal uso de los datos en campañas políticas estas aplicaciones utilizan todos estos datos de intercambio con los clientes para después aplicarlo y venderlo para otras empresas que utilizan las preferencias de consumo de los clientes para dirigir nuevas estrategias de mercado entonces establecer algún tipo de coto sobre cómo tienen que ser administrados estos datos es la otra dimensión ¿no? de la economía de plataformas ¿no? después Carlos me gustaría que hablemos va me gustaría y es clave que lo hagamos que lo hables acerca de qué papel podría jugar el Estado en este sentido ¿no? bueno yo creo después no te lo digo ahora digo este porque el Estado bueno es que lo que está en discusión y no solamente en la Argentina digamoslo en el mundo es si va a haber regulación fíjate que hemos vuelto a la discusión de comienzos del siglo XIX el retraso es inmenso el retroceso para decirlo mejor ¿por qué? porque estamos discutiendo si tiene que haber trabajadores que estén con regulaciones protectorias o tiene que haber trabajadores que no tengan regulaciones protectorias esto es pre pre constitución de hoy pre constitución social de México el top indicó las 11 ahora seguimos las 1103 lo despedimos tiene que ir justamente a un congreso simposio para hablar del tema flexibilizatorio Juan Manuel Otaviano que recuerdo es abogado laboralista e investigador del centro de estudios del trabajo y el desarrollo te vas en serio a las facultades sociales a las facultades sociales a exponer sobre sobre este tema con el doctor Palomino amigo amigo de la casa escúchame se prevé que este tipo bueno Carlos recién hablaba del tema pero digo se prevé que este tipo de aplicación va a expandirse en que otros terrenos u áreas empezó en servicios el caso es RAPI RAPI va a haber servicios de transporte urbano servicios de reparto de productos o de envíos ahora también está enlazado con el comercio electrónico Mercado Libre por ejemplo está abriendo su propia plataforma para hacerle llegar a domicilio los productos que se intercambian a través de esta plataforma ahora tarde o temprano un visitador médico obvio una enfermera se le podrían asignar tareas a través de una plataforma este es un mecanismo de asignación de tareas y de organización del trabajo hay una frase que dice que todo negocio que pueda convertirse en plataforma se va a convertir en plataforma no sabemos no sabemos sería sería muy peligroso decir hasta dónde va a llegar lo que sabemos es que la expansión hasta dónde va a llegar no es lo peligroso perdón decirlo no es lo peligroso no me parece me parece aventurado porque si lo que está sucediendo es que esta modalidad este mercado lo que está haciendo transformar radicalmente el trabajo en el sentido de la precariedad hay que tener cuidado cuando se dice que va a ocupar todo el mercado primero discutamos en qué condiciones se va a dar esta expansión antes de avisarle a todo el mundo que lo que decía Carlos al principio que este es un camino inexorable bueno si es inexorable empecemos a discutirlo ya tengamos cuidado de decir hasta dónde llega no sé si es inexorable bueno gracias gracias a vos por haber venido empecemos a discutir más que si a ver más allá de que sea inexorable lo que parece ser es civilizatorio es un cambio civil claro pero por eso hay un tema un tema más no me imagino como retroceder respecto el tema este de la plataforma lo que implica lo que implica lo más para mí lo más importante que implica es la idea transmitida de que desaparece el empleador esto es lo primero y esto fue lo primero que implicó esta lucha ok porque en la medida que creamos que es una máquina y que entonces no hay no hay contra quien ir porque somos cada uno de nosotros son emprendedores y cada uno es emprendedor acá le dicen cómo se tienen que vestir a dónde tienen que ir cuánto tienen que cobrar hay un empresario del otro lado hay un empresario como del otro lado cuando vino Obama a la Argentina a verlo a Macri y vino acompañado por el presidente Uber existe el presidente de Uber no es que no existe y eso también es otra perversión que está jodiendo a todos los trabajadores de los taxis digamos esto lo que hay que hacer es insisto que aparezca el empleador que intervenga el Estado que se organicen los trabajadores y que no se compita a partir de la explotación de los trabajadores David una cuestión en torno a lo que dice Carlos estuve consultando un encargado de una pizzería importante esas que tienen varias en la ciudad y respecto a lo que decís vos me parece que hay un juego dual por un lado hay un responsable un empresario en esta plataforma pero por el otro lado hay un aprovechamiento de otro empresario porque me decía que a partir de estas aplicaciones ellos despidieron a toda su su gente que sea los delivery porque no lo necesitan porque ahora la gente usa las aplicaciones entonces los cuatro que tenían en esa sería en particular fueron despedidos porque ellas se ahorran dinero otra vez lo mismo entonces por eso yo celebro este intento y esta pelea casi casi de principios del siglo XX o fines del siglo XIX por buscar la organización de los trabajadores porque lo único que va a impedir esta competencia de Leal en el caso que vos contás los viejos trabajadores de delivery sustituidos por los emprendedores entre comillas de Rappi es que los de Rappi se organicen que los de Rappi exijan derechos que los de Rappi exijan salario y eso va a ser y eso va a generar otras situaciones ahora fíjate la lógica de 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 encijamiento a que estamos remitiéndonos porque estás hablando porque porque así es no porque vos lo señales de los trabajadores de delivery como si además hubieran sido privilegiados los trabajadores de delivery ahora resulta que los trabajadores de delivery han privilegiado una forma de explotación todavía más más jodida que es la de la de Rappi absolutamente ¿entendés? si vos te plantaras hoy frente a una fenomenología de este tipo como el como el ministro de trabajo que fuiste ¿qué imaginás que frente a situaciones muy puntuales como esta podrías hacer? primero el contexto ni siquiera lo personalizo entendeme estoy hablando de la función de la cartera laboral más allá de la devaluación en el plano del Estado institucional está muy bien bueno primero es un tema que no está ajeno al contexto fundamentalmente primero ¿por qué? porque no es cierto que haya una inexorabilidad en la introducción de tecnología hay formas tiempos densidades velocidades distintas por ejemplo no es lo mismo la introducción de tecnología en Alemania que la introducción de tecnología en el Brasil de Temer y Bolsonaro estoy hablando de cosas concretas al día de hoy producto incluso de investigaciones que venimos haciendo nadie puede discutir que Alemania es un país de punta ni que no usa tecnología de punta la inventa la genera incluso pero es paso a paso es con intervención de un diálogo social muy fuerte es con regulaciones en la historia en la historia hubo otros cambios tecnológicos ¿no? el de principios del siglo XX fines del XIX principios del XX fue un cambio tecnológico que se hizo sobre la explotación de la gente sin lugar a duda luego produjo las consecuencias que sabemos la revolución rusa la aparición de la OIT empezaron a haber otros estabilizadores los siguientes cambios tecnológicos no tuvieron el mismo mecanismo devastador sobre el empleo los salarios y las condiciones de trabajo fueron avances tecnológicos que curiosamente se dieron con mejora de la productividad con mejora del empleo y con mejora de los salarios quiere decir que hay dos contextos diferentes vamos a la pregunta Eduardo si fuera en el contexto de nuestro gobierno habría seguramente una mayor intervención del Estado en términos de regulaciones de distinto tipo pueden ser tanto convencionales como de legislación que también es otro camino posible yo soy muy hincha de la negociación colectiva para regular condiciones de trabajo no solamente sanariales pero admito que en algún caso puede haber algún tipo de legislación protectoria de base para que no haya explotación intervendría en la identificación de la cuestión del empleador yo no no compraría a libro cerrado la idea de que acá es una plataforma como si fuera una máquina donde nadie da órdenes la vieja concepción de subordinación técnica jurídica y económica sigue existiendo acá los chicos que son explotados en todos estos servicios tienen un jefe del cual dependen técnicamente económicamente y por lo tanto hay relación de dependencia está tomada está tomada está carlos tomada cerremos comillas este tema de la flexibilización las condiciones de laburo y después quiero hacerte alguna pregunta puntual pero en tu condición de legislador porque bueno a tomada naturalmente se lo llama por su condición de ex ministro de trabajo pero resulta ser que es el jefe del bloque unidad ciudadana en la legislatura de acá de la ciudad de buenos aires nada menos por acá hay de los entre los chiquicientos mensajes que llegan hay uno que por ejemplo habla de cabify que es el otro servicio digamos parecido al de uberon que funciona más con un esquema similar al del régimen de los taxis pero está el tema también de la cantidad de laburantes del exterior que es todo un tema que están siendo básicamente aprovechados por este tipo no solo de plataformas sino de sistemas es un fenómeno mundial mundial el tema de las migraciones y bueno la argentina ha sido un país receptor y no tiene que abjurar de ese principio lo digo porque antes esto no hubiera sido necesario decirlo pero parece que de bolsonaro para acá y algunos desde antes siendo pre-bolsonaros han tenido actitudes xenófobas racistas anti-migratorias no nos olvidemos que una de las primeras medidas que tomó mauricio macri cuando asumió el gobierno es sacar un decreto por el cual se restringía y se ponía dificultades para la nacionalización y el acceso a documentos por parte de los migrantes ¿no? o sea está muy en línea por eso yo digo a veces este no esperemos a bolsonaro porque bolsonaro ya está en la argentina el bolsonarismo bueno a ver ¿qué dijo bolsonaro después de designar a un juez independiente como moro este ministro de justicia se va a liquidar el ministerio de trabajo gran anuncio de bolsonaro para que vean que bolsonaro ya está en la argentina este macri había sacado ese decreto que comentaba recién contra los migrantes en sus considerandos tiene considerado considerando que son copiados de la ley de residencia de 1916 de comienzos del siglo XIX digo de eso estamos hablando y bolsonaro fue el único candidato el único candidato que dijo que iba a sostener la reforma esclavista que hay que se dictó en Brasil en la época de Temer todos los demás candidatos dijeron que la iban a derogar entonces atención ¿no? por aquello de que cuando las barbas de tu vecino ves afeitar pon las tuyas a rebujar para ahora sí cerrar e ir a alguna pregunta puntual sobre Buenos Aires sobre la ciudad sobre la Cava recién estabas diciendo recién fuera de aire algo que me interesa que traslades como concepto hasta incluso final respecto de cómo identificar al enemigo en torno de lo que estamos hablando el otro día dijiste que tuviste una intervención en la legislatura ligada al tema Uber que te comiste la puteada de los tacheros no pero para que lo para que lo simbolice para volver a ser el término es un tránsito lo que estábamos hablando es antes a los temas de la legislatura bueno en la legislatura pasan temas mucho más importantes de lo que la gente cree que después le va a modificar la vida ¿no? y entre otros el oficialismo presentó un proyecto que fue presentado en los medios como una especie de proyecto anti-Uber con lo cual querían sacar pecho estos muchachos del oficialismo del macrismo ahora resulta que esta ley lo que planteaba era sancionar al trabajador de Uber al Fercho ahora yo digo esto es de una perversidad siniestra primero nosotros hemos dicho escrito militado expresado nuestra solidaridad en contra de Uber no tenemos ninguna de Uber de lo que es Uber y el daño que causa Uber y mencioné el hecho de que había venido con Obama ahora la respuesta esa no puede ser la respuesta perversa de el mismo gobierno que está generando condiciones de extrema pérdida de trabajos o sea que ir a gente a la calle despidiéndolo de la administración pública de la industria de todo eso cuando esos tipos se la rebuscan de cualquier manera van y sancionan a los tipos no muchachos si están en contra de Uber como ustedes dicen que para mí no es cierto porque ideológicamente este gobierno es igual que Uber si están en contra de Uber búsquenlo sancionenlo impídenle que trabaje no busquen otra vez pobre contra pobre porque yo recontrabanco a los tacheros recontrabanco y lo saben todos los que me han visto militar me han visto recorrer la ciudad y cuando trabajo y los uso entonces este no es el problema de la pelea de tacheros contra los que trabajan choferes de Uber no es la pelea contra Uber lo que tiene que estar en el eje y no esta forma perversa que tiene el cambiemos para presentar el tema Carlos Tomada las 11 y 21 últimos minutos es decir de Carlos Tomada quien marca aprovechándote ahora como como legislador como jefe del bloque de unidad ciudadana en la legislatura hay un paquete temático que fuere que se trate del 5x1 en los hospitales de lo que pasa con tiro federal la la mudanza al parque Sarmiento del instituto Romero Brest bueno etcétera llevaría por título de que manera se están perdiendo tierras fiscales en favor de como le llamamos el negociado inmobiliario que propulsa el gobierno de la ciudad como se le contesta además a eso no que pasa en la legislatura con eso una cosa más Carlos vos recién hablabas de pasan cosas importantes en la legislatura como seguramente pasarán en otras legislaturas no solamente en la de Cava y es al revés de lo que la gente pueda pensar también es cierto que hay entre 0 y 1 de información sobre lo que pasa en la legislatura no existe el tema de la legislatura en los medios me diste un pie Eduardo lo hago al micrófono pensaba decirte en privado pero lo hago al micrófono yo te propongo que yo venga y eventualmente algún compañero legislador una vez por mes si fuera necesario 20 minutos y a contarlo las cosas de la legislatura de la ciudad de Buenos Aires nosotros generamos información muchísima porque hoy se puede a través de redes a través que no llega y ni siquiera en los medios que simpatizan con nosotros es muy difícil porque incluso después las noticias salen en los grandes diarios diciendo y en todos los diarios la legislatura aprobó y claro empecemos por entender sobre todo para los que están escuchando que entiendan también que cuando se vota no se elige solamente al jefe de gobierno cuando se vota se elige la conformación de la legislatura y desde que yo estoy ahí ya cuando llegué por primera vez la legislatura tenía el 50% y en la última elección en el 2017 ahora tiene mayoría propia quorum propio mayoría especial manejan las comisiones tienen el manejo de todas las comisiones entonces solamente llegan al recinto las leyes que ellos quieren esta es la realidad cotidiana y si encima nosotros no estamos sentados en la legislatura todo el tiempo recorremos los barrios vamos a todos los conflictos tratamos de movilizarnos a veces hasta usando entre comillas cierta visibilidad un poco mayor que yo tengo bueno ahí estamos nada yo entiendo lo que señala Eduardo con toda claridad nos pasa cuando vamos a cualquier reunión que después nos dicen a un barrio a un barrio bueno ahora yendo al tema que yo te diría que es uno de los temas más importantes de la ley que pasan por la legislatura que tiene que ver con el desarrollo urbano por empezar nosotros en la unidad ciudadana hemos decidido desde un momento cuatro temas esenciales en los cuales nosotros nos hacemos fuerte en la postura el primero es desarrollo urbano que nosotros planteamos desarrollo urbano inclusivo esto es respeto del espacio público para ponerlo a disposición de todo lo que hay que hacer desde lo público ¿no? este salas de salud escuelas lugares más espacios verdes la ciudad de Buenos Aires carece de espacios verdes está lejísimo de lo que ha establecido internacionalmente cuál es lo ideal para una ciudad lejísimo y hay barrios que es nulo prácticamente el espacio verde nosotros segundo tema nos paramos en el tema de la participación ciudadana ¿por qué? porque la ciudad de Buenos Aires tiene un sistema que es de CGP de comuneros y qué sé yo que el gobierno de la ciudad desprecia absolutamente no quiere saber nada de lo que tiene que ver no le da recursos abandona el tema para que no haya participación vecinal la quiere sustituir con una berreta participación a través de la computadora y termino tercer tema tercer tema tercer tema el tema de la ley de seguridad en la legislatura el año pasado se votó una ley de seguridad democrática con grandes aportes de toda la oposición y nosotros exigimos que se cumpla ¿por qué exigimos que se cumpla? porque esa ley es sistemáticamente violada por la política de seguridad en la ciudad de Buenos Aires no hubiéramos tenido los escándalos que tenemos permanentemente en materia de seguridad en la ciudad y el cuarto tema es el tema podríamos llamarlo de derechos humanos en sentido amplio quiero decir el derecho a la salud pública el derecho a la educación pública y el derecho al transporte público esos son los cuatro temas en concreto con el tema del desarrollo urbano lo que ha pasado y lo que está pasando para decírtelo en una frase hoy la venta de tierra pública por parte del Estado Nacional y el Estado de la Ciudad de Buenos Aires tiene el mismo sentido que lo que significaron la privatización de las empresas públicas en los años 90 es desprenderse de espacios públicos entregárselo a los privados para que hagan supuestamente las cosas que no puede hacer el sector público y eso no es cierto por empezar en muchos de los terrenos la lucha permanente de los vecinos acá en primer término los vecinos gran lucha de todos los vecinos en contra de para simplificar también de lo que son las torres torres que cambian la ecuación de un barrio torres que cambian los servicios del barrio que deterioran la situación de vida cotidiana de los vecinos y que han proliferado y seguirán proliferando porque que hace la legislatura agarra tierras públicas que son del Estado Nacional y les cambia lo que se llama la nomenclatura el uso y entonces va habilitando cada vez la construcción de más de más torres de más edificios bueno tenemos pequeños éxitos casi nulos pero la verdad arrasan levantando la mano arrasan permanentemente con esto ahora si se me va el tiempo pero aunque sea si tiran un título con lo que es la aprobación en las últimas horas de UNICABA o sea la aprobación de la universidad para formación docente que se supone liquida a todos los institutos de formación docente te agradezco la pregunta también porque nos ha sido muy difícil este ha sido es un hecho para mí casi inédito ¿no? porque es estar sacando una ley que ha sido resistida por toda la comunidad educativa desde los directores de los institutos desde todos los niveles de dirección de la enseñanza en la ciudad de Buenos Aires desde todos los alumnos desde todos los familiares de los alumnos y ni que hablar de los docentes significa liquidar liquidar a 29 institutos de formación docente y yo llamaría la atención a esto porque la pregunta es ¿por qué? ¿cuál es el grado? ¿por qué la UNICABA crear una universidad se supone que es superior? está bien pero hay que saber contestarle eso la otra vez lo hablábamos con Roxana también Roxana Roxana por ese tema educativo acá en marca porque hay que saber contestarle muy bien ¿por qué no podría crearse una universidad nada menos que una universidad que reemplace a 29 institutos de formación docente no sé cuántos son ¿cómo le contestás al sentido común de ¿y por qué se ponen a esto? pero la pregunta primera es ¿por qué quieren liquidar los institutos docentes? los institutos docentes además hablo con particular compromiso porque yo soy hijo de una agresada de un instituto superior mi vieja era profesora de historia del Joaquín B. González porque de ahí salieron y deberían seguir saliendo los que se forman los que van a ser docentes la creación de una universidad es no habría problema de generar instancias superiores para posgrados de lo que quieran pero no hay una buena explicación ellos no dan ninguna buena explicación a los que le faltan explicaciones es a ellos y yo te voy a decir para mí cuál es la 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 porque no están de acuerdo con cómo enseñan los docentes hoy en la Ciudad de Buenos Aires. Gracias, Carlos, por venir.